Hubo momentos más difíciles que hablaremos ahora de ellos. Sí. Bueno, Hugo, ya nos centramos al 2017. Sí. En el 2017 ya sale la temporada de 2017 y es donde yo digo, la Copa América de 2017 marcó un punto de partida... 16. Perdón, exacto. La Copa América del 2016 marcó un punto de partida para la Cilindia, para Moña Rodríguez, para Criado San Isidro y para Hugo Pineda. Yo pienso que esos cinco meses, si me lo permites, Carlos, fueron el tiempo de acoplamiento de Víctor, de La Yegua, del Criadero, de nosotros con Víctor, de nosotros con La Yegua. Esos cinco meses pueden llamarse como la etapa de acoplamiento y ya arranca un enero del 2017. Y entonces, en el punto de partida, yo lo llamo la Copa América. No. Pues antes y después. Yo pienso que la Copa América es el cierre de ese ciclo de acoplamiento. Y enero, finales de enero, que es la gran feria de Oriente, la de Silla, grado A, es el inicio de ya la carrera. Bueno, ya en enero del año 2017 empieza la carrera histórica. Sí. Ahí se empieza a escribir con letras de oro lo que la historia dijo, ¿Cómo dice y dirá de Pineda Gómez, Creadero, Isidro, Víctor Moña Rodríguez y La Silindia? Ahí en Exporiente. Ya el mundo vio otra cosa. Cuéntenme cómo se desarrolla ya ese año 2018. A ver. Y en enero empieza la etapa de la afirmación de la yegua. La yegua. La yegua. Es el menor de mi colectiva que tendrá hasta ahora. Para mí. Es la yegua. La yegua. Y aquí está. La historia más importante es la de la yegua. Y la historia de la yegua empieza en la familia Guzmán. Luego sigue escribiéndose en la familia Quirós. Y de la mano de Edgar Ocampo. Entonces ya la yegua viene marcando porque la yegua ya tenía connotación. Si ella viene en República Dominicana hizo un mundial que muchos detractores quisieron enrostar como que esa era la yegua. No, es que todas las yeguas grandes de la historia han tenido momentos normales. Altos y bajos. Y la yegua venía en un camino de ascendencia. Pero la yegua ya había sido campeona nacional. Entonces ya cuando llega aquí y al criadero le da esa moñona, porque ya lo habíamos hecho así ya muchos años, 15, 20 años atrás. Y hace una moñona en Armenia. Empieza ya una historia buena para el criadero con este grupo de yeguas. Pero en enero ya empieza a escribirse una historia de un grupo, de un grupo que se llama colaboradores del criadero, profesionales del servicio del criadero, empleados del criadero. Víctor Rodríguez, que más que un chalán, es un entrenador y preparador de caballos. Una yegua con un manejo inmejorable en su salud y en su adiestramiento. Y las riendas y la administración de parte de mi familia, de mis hijos y mi esposa y yo. Entonces allí en enero es donde empieza esa etapa dorada o ese momento dorado de esa gran historia que se llama Cilindia de Buenos Aires. Y usted ya desde ese momento sentía lo que lo que le iba a pasar, no? No, no, no es yo creo que lo hemos hablado. Si Dios mandaba un ángel, a mí ya le hubiera un ángel que escriban aquí. ¿Qué quiere con esta yegua y qué? Yo pienso que si hubiéramos escrito más de lo que queríamos y el ángel hubiera llevado el doble porque ese día quería hacernos el favor. Y Dios ese día estaba en gracia con nosotros y nos hubiera dado cuadro, pues no nos hubiera dado tanto como nos dio. Hubo momentos duros, momentos altos, momentos bajos. Ya a esta fecha veníamos con varios embriones pegados. Se llevó en el primer año, produjo 10 embriones y pegó 8. Que eso es una prueba de fertilidad grandiosa. Hugo, ¿cuál ha sido, cuál fue el momento más difícil con la Cilindia? La Mundial de Bogotá, fue frustrante. Fue frustrante. Yo pienso que ha sido, pues yo he tenido momentos personales muy difíciles en mi vida. Pero no se me ha dado trabajo para la Mundial. En el 2017 empieza la yegua, se crea ese conflicto con Fepaso, Fedequinas, el paso fino colombiano, el paso fino mundial, el paso fino puertorriqueño. Usted coge la bandera, tiene para mostrarle al mundo la Cilindia de Buenos Aires. Es poriente un éxito. Es poriente un éxito. Campeona y reservada la Melina. De manos de Yamil Cruz. Que nos acompañó. Dos puertorriqueños. Por primera vez en la historia de Colombia quedan campeón y campeón reservado. En dos yegua de paso fino colombiano. Víctor Moña Rodríguez en la Cilindia y Amil Cruz en la Melina. Luego vienen otras dos o tres ferias acá en Antioquia. Perdóname que antes de eso quiero decir, ahí es donde yo acuñé aquella frase que dice somos una sola nacionalidad, caballistas. Amil es mi amigo hace 25 años, Víctor es un nuevo amigo de hace dos años, el caballo de Paso Vino colombiano es mi compañero de vida. Yo soy colombiano pero con amigos en casi todos los países donde está nuestro caballo. Yo me siento que somos una sola nacionalidad de caballistas. Entonces yo no entiendo por qué a veces esa rivalidad, esas cosas. Yo ver esa doma, esa preparación que tienen los boricuas del caballo, yo la aplaudo, la promulgo y la pongo ejemplo en cada parte. Hay un momento que creo yo que para muchos pasó ligero y para otros lo entendieron, la mayoría lo entendió y algunos lo entendieron de la manera contraria. Viene ese conflicto que hablaste ahora de Confepaso, que no solamente era el Paso Vino colombiano o el Paso Vino, sino que eran muchas situaciones que estaban viviendo con cada una de las entidades adscritas a Confepaso. Y tuviste bien la idea de organizar un desayuno en el marco del Grand Prix, organizados con tu amigo Gómez en Marinilla. Y se invitó y todos, Piti, Núñez aquí estuvo, Benjamín León envió a Fabricio, vino Carlos Lebrón, todos de la mano de Pasofino TV.com y de Creados San Isidro hicimos aquel desayuno. Estuvieron la mayoría de creadores de acá de Colombia, directivos. Y yo creo que fue el inicio de la solución que aún falta un pedacito de ese conflicto. Nosotros quisiéramos ver una fundación y unos abiertos unidos en uno solo para ser el representante ante Confepaso y que trabajen unidos en la isla. Pero se avanzó mucho. Como te digo, algunos quisieron ser detractores de ese desayuno, otros lo aplaudieron, otros no lo entendieron. Pero eso fue importante. Y de allí ya empieza a trabajarse la Mundial de Bogotá. Empezamos a competir aquí en diferentes ferias y a ganar con la Yegua. De ahí fuimos a la Nacional, que la tuvo que organizar de... No, pero es que se me está brincando usted las flores. No, porque estamos en enero. No, es antes. Estamos en enero y nos vamos a la Nacional del 2017, que fue en Cali. Nos fuimos a Cali y en Cali salimos triunfantes. Ya, o sea, eso es un... Febrero del 2017. Se nos estaba olvidando de eso. Claro, febrero del 2017. En febrero, que ha sido únicamente 60 días, había pasado el momento crucial... Frustrante. Frustrante de la cilindia. De acoplamiento más que frustrante. Pero ya no, hasta los 60 días, la cilindia, Víctor Moña y San Isidro le dijeron al mundo, aquí estamos. En febrero fue esa gran Nacional inolvidable para nosotros, para la familia, porque la Yegua y Simarco dijo, estoy en la Nacional y vengo a hacer mi bicampeonato nacional. Y lo hizo, sin duda, y Víctor posesionado y la llevo haciendo unas tablas, haciendo unos giros impecables, haciendo una cosa que ya la llevo, empezó a situarse un poco acá. Ya empezó a marcar una diferencia. Luego estuvimos en la Feria de Azocaba. Pero venga, yo quiero que le cuente al mundo algo, Hugo, que yo, el universo me ha premiado a mí con momentos como ese. Uno dice en el mundo, Hugo Pineda, inmediatamente se viene a la mente de cualquier persona, un hombre recio, serio, un poco tosco. Y cuando esos momentos que está esa yegua pasando por la tabla, que el juez está dando la explicación, que reciben el premio, uno ve a un niño llorando y no le da, no siente nada ante las cámaras, ante sus hijos, su esposa, sus amigos. ¿Qué es lo que siente Hugo Pineda en ese momento? Pónganlo en palabras. Carlos, lo que pasa es que cuando hablas de esa actitud mía, tenemos que enmarcar eso en qué país vivimos, en cuáles fueron las vivencias que tuvo nuestra generación, nuestra generación, y como hombres de campo, cómo nos ha tocado luchar y vivir. Pero yo por dentro de toda la vida he sido demasiado sentimental, demasiado creyente y demasiado emotivo, un poco primario. Que los años van llevándolo a uno a quitar un poco ese ser reactivo y ese ser primario que hay en uno. Y yo pienso que nada mejor que los años. Yo digo, los años son como un tobogán de piedra caliza, de piedra pomes, que uno va rodando por él y se va decantando y puliendo. Entonces nunca ha dejado de existir en mí desde niño esa persona sentimental y emotiva. Y uno ver esa yegua en ese punto, verse rodeado de sus hijos, con su esposa, ver el cariño que tiene Cali, donde vivimos durante ocho años con el criadero, ver que la gente, lo que empezaba la yegua a despertar en la gente, es que esto es algo de rivalidad, y yo no estoy en contra de la rivalidad ni de la competencia, estoy en contra de la rivalidad y de las agresiones, pero ver uno como la gente empezaba a ver en esa yegua, que sí era el prototipo del paso fino. Eso me decía a mí, sí señor, si vamos hablando por donde es, si es así, gracias a Dios nos llegó esta yegua, gracias a Dios nos llegó Híctor Rodríguez, gracias a Dios está Ramón Monera con nosotros, gracias a Dios está cada uno de los empleados, esta sí es la yegua. Y la felicidad de ganar en Cali una nacional, y que una yegua fuera bicampeona nacional consecutiva, ya era un logro. ¿Y si le pidiéramos que nos ponga en palabras lo que usted siente en ese momento? Siento gratitud, primero, siento mucha gratitud en esos momentos, siento una gratitud inmensa, y es lo primero que hago a agradecer. Después, siento satisfacción, y felicidad. Y siento la felicidad, primero, de haberlo logrado, segundo, de estar haciendo el trabajo bien hecho, y empiezo a prepararme para lo que viene. Bueno, termina su éxito en la Feria Nacional, se viene ya de Cali, totalmente diferente a como se regresó de la Copa América, llega aquí a Medellín, va a Socava, va a... Salimos, hicimos otra vez Moñona, otra vez Moñona. La mano de Rojas, de Andrés Rojas. Con Andrés Rojas, con Víctor Moña. Con Víctor Rodríguez, hacen campeonato y reservado, vuelve la yegua y marca. Sigue la yegua marcando la línea, que demostró lo que ella iba a hacer. Ya de ahí viene un movimiento importante en el criadero, me voy a la temporada de primavera, taurina de primavera, y estando allá yo decía, bueno, estas yeguas vienen marcando una diferencia muy grande a lo otro que hay en el criadero. Habían unos pequeñas puntas de diagonales, habían otros ejemplares hijos de unas yeguas muy importantes, de unas potranjas muy importantes, y estaban los productos por nacer de estas yeguas, de la libertad de agua linda, de la espilla tropical, de la melina, de la cilindia, de la libertad dimensionada, y ahora ya llegó, y yo decía, bueno, de la miel de la carencia, de la miel de la carencia, que venía ya mostrándonos ensillado, la melosa, la imperativa, y bueno, ya, no solamente esta yegua está marcando una diferencia de competencia o de, o de, en las competencias, sino dentro de nuestro criadero, hay un grupo que se está alejando del otro, entonces nos vamos a quedar criando esto, y criando, lo de aquellas otras yeguas, que para no demeritarlas, vamos a hablar de una primera B, y esta era una primera A, en los últimos días de esta temporada, estando fuera del país, tomé la decisión y dije, voy a dar un corte, yo decía, le explicaba a mi familia, que era como una locomotora, que éramos nosotros, el grupo familiar, con dos vagones, que un vagón que traíamos dos años atrás, y un vagón nuevo que habíamos armado, que se había puesto adelante, de esa locomotora, iba a ir doblemente forzada con los dos vagones, que hicíamos un desprendimiento, que era un desprendimiento, o fue un desprendimiento riesgoso, porque, había animales con una genética, y unos andares extraordinarios, allí nace la primera venta de garaje, que era, brindarle al mundo, la posibilidad de comprar, unos, como lo ha hecho mucho criadero, unos ejemplares de muy buena genética, con buenos andares, pero no descartes, la gente decía, pero por qué va a vender eso, no, es que mira, estos otros, estos otros productos, sin hacer, que vienen en camino de estas yeguas, la lógica es decir, que esa genética depurada, que traen estas yeguas, porque yo no creo en un ejemplar bueno, con una genética, con una ascendencia regular, para reproducción, de pronto servirá para pista, pero estas yeguas, ya que estaban armadas en ese vagón, uno a, eran yeguas armadas genéticamente, de ascendencia de calidad, en línea, conectora de calidad, no con una abuela regular, y una bisabuela buena, entonces, hicimos la gran venta de garaje, con nuestro, con un amigo, Jaime Ochoa, el criadero luxo, que ha hecho un trabajo, en la costa atlántica, que yo digo, es la primera vez, que existe un banco genético, de paso vino colombiano, fuerte, sólido, y sólido, ese hombre se ha asociado, con Guillermo Klein, de criadero chapala, trabajador incansable, con Jorge Restrepo, de criadero el Edén, trabajador incansable, y de trayectoria, con Miguel Montoya, de criadero Sierra Nevada, con don Miguel Hernández, de criadero La Tania, con Jaime Mosquera, ese hombre ha hecho un trabajo genético grande, entonces, él viene, escogemos una potrada muy importante, que la tenemos allá en sociedad, diez ejemplares, y empezamos a llevar a esos hijos, de aquellas yeguas, como la guerrera de Chapala, la soberbia de San Isidro, y ese grupo de yeguas, empieza, le hacemos una venta, y logramos, quedarnos, con ese vagón primera, entonces, ya, sigue un trabajo, no solamente, en las pistas y con las yeguas, sino que sigue un trabajo, genético, dentro del credero, con esas mismas yeguas. Ahora queda, vuelvo, volvemos a regresar, agosto del 2017, donde ya, la Cilindia, le pone un sello al mundo, y le dice, si es verdad, trasládenme, como le decía anteriormente, yo no pude asistir, no pude acompañarte, y no pude disfrutar ese momento, pero a través de la tecnología, lo vi desde la casa, ya desde otro punto de vista, y ya uno ve consagrada, esa yegua, por la explicación del juez, como usted dice sabiamente, ya esa yegua, ella misma se aprueba, el juez la aprueba, el público lo aprueba, los criadores, los expositores, va a Manizales, y se reconfirma, exactamente, en marzo, en marzo va a Manizales, y luego aquí en la Copa Ciudad de Medellín, Copa Antioquia, y llega, con broche de oro, a esa feria de flores del 2017, una de las ferias más apoteósicas de la historia, en el centro de exposiciones de Medellín, Plaza Mayor, y pasa lo mismo, está usted con sus amistades, con sus hijos, con su familia, y ya hay como una ola, como una aura, alrededor de esa yegua, ¿qué significó esa feria de las flores, para Hugo Pineda, con la cilindia? Esa yegua, a ver, los criaderos, tienen sus momentos, porque, como lo he dicho muchas veces, es imposible que un criadero, a toda hora esté, en el punto alto, y, este criadero tiene 29 años, y han sido, ciclos duros, ciclos gloriosos, ciclos medios, ciclos pasivos, ciclos activos, pero ya en esa feria, se sentía lo que tú decías, ya, la afluencia de dominicanos, puertorriqueños, cubanos, americanos, todos, fue mucha mayor, yo pienso que, esa fecha, o esa feria, o esa temporada, fue donde barrimos, batimos, el récord de asistencia, a nuestro criadero, y todo con un gran imán, la cilindia de Buenos Aires, de Buenos Aires, recuerdo, que era el pasillo, donde adecida, tan generosamente, nos reserva siempre, para todos, nuestros amigos, Reinaldo Rodríguez, Pedro Guzmán, Pacho Las Mesas, y éramos, tal vez, ocho mesas, y eran por ahí, unas fácilmente, ochenta, cien personas, de fuera del país, ahí en grupo, y la gente, cuando la cilindia salió, se enloqueció, a usted, le había pasado eso, anteriormente, en los caballos, recibir una ovación, total, de un coliseo, para un ejemplar suyo, no, 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 yo pienso que, hubo momentos muy importantes, con Resorte de San Juan, con la Astronómica, con la Serenata, con la Odisea, la Odisea, fue una yegua, que la gente, en su corta carrera, en Colombia, compitió, 19 veces, se la metió en el corazón, 19 competencias, con Aventurero, que tenía algunos detractores, con la de, la Invencible de Los Ángeles, la Invencible de Los Ángeles, la Mundial, pero lo que se logró, con esta yegua, o lo que, lo que transmitía, esta yegua, a la gente, era increíble, una vez me dijiste, la yegua, en la pista, es Víctor Rodríguez, Víctor Rodríguez, en la pista, es que a los San Isidro, y la familia San Isidro, en la tribuna, es la yegua, y es Víctor Rodríguez, y me lo dijiste en Armenia, del 2016, y así se veía, yo me sentía bien representado, por la yegua, me sentía bien representado, por Víctor, y nosotros representábamos, la yegua, y a Víctor, en las mesas, y en las tribunas, pero la gente, fue acogiendo, esta yegua, y la yegua, fue demostrando, de que realmente, era el prototipo, del paso fino, pues digo, en su figura, en su reunión, en su claridad, en su orden, en su madurez, en su actitud, en esta feria, las pesegrías, fueron incómodas, fueron difíciles, y la yegua, como si nada, salió, y volvió, y se situó, algo arriba de las otras, o sea, yo lo hago con, admiración por la yegua, con satisfacción, en el momento, con arrogancia, pero es indiscutible, que la yegua, empezó a marcar, una diferencia, y ya la yegua, no la comparaban, fue donde ella ratificó, el momento, y lo que ella iba a hacer, ¿no? Así es, ya la habíamos competido, la había competido, en el Grand Prix de Marinilla, la había competido yo, y había sentido, lo que era la yegua en pista, y yo decía, esta yegua, si Dios nos acompaña con todo, y como decía Víctor, que no nos falle, la yegua, la yegua se impone, Hugo, y volviendo a la persona, que es lo que yo, quiero llevarle al mundo, mostrarle al mundo, que desafortunadamente, todo el mundo no tiene, el acceso a, a las personalidades del universo, y usted es una de ellas, en nuestro gremio equino, gracias Carlos, uno lo veía a usted, en el palco de las flores del 2017, rodeado, vuelvo y lo repito, de familiares, hijos, señor, amigos, que es lo que hace, a ese hombre, recto, tosco, a veces, un poco agresivo, serio, que en ese momento, en esos momentos, divinos, usted invoca, a su padre, a su hermano, al Dios, que es lo que, porque eso tiene que tener, viene de una bondad, de una humildad, que es lo que, lo que pasa, en el interior, de Hugo Pineda, en un momento de esos, está, plaza mayor, abarrotado, 18, 20 yeguas, de excelente calidad, y el mundo entero, está, aplaudiéndolo, aplaudiéndolo, a la yegua, y a usted, y, y usted se separa, íntimamente, que es lo que pasa, en ese momento, con Hugo, a ver Carlos, se lo decía, a mi hermano Pedro, y a mi hermano Cosme, ahora al regreso, del espectro, esto lo inició don Cosme, esto lo inició mi papá, esto lo inicié yo, y esto todo es, un trabajo, un encargo, que se ha venido, de la mano de él, luego de la mano mía, y hoy de la mano mía, y de mis hijos, entonces, a quien más pedirle, que a él, en esos momentos, que me haga compañía, que me apoye, y que siga haciendo, desde donde pueda estar, un trabajo, sobre lo que estamos haciendo, apoyando el trabajo, que estamos haciendo, a Dios, porque, soy testigo, de que, de que ha hecho cosas grandes, y, y, pienso que, que hay que estar con él, siempre, pienso que hay que estar con él, dándole gracias, y pidiéndole, y, pues hoy en día, mi madre, que murió, en diciembre del año pasado, y a mis hermanos, que han fallecido, me entrego a ellos, me entrego a Dios, y es algo, como de una tradición, muy taurina, es, es invocar, en los momentos de batalla, y de competencia, nuestra, ya vemos, como decía ahora, que tenga su energía, su Dios, su guía, su fe, sus ancestros, me gusta hacerlo, lo hago con gratitud, y lo hago, en busca de apoyo.